Arrancamos temporada de Son Fils del Poble con un film del poble, un filméu, que es Alejandro Sepulcre, emprendedor de... Food... Lemon Food Lab. Lemon Food Lab. Con las Dark Kitchen. Hay que llenar estómagos hasta en casa. ¿Sí? Sí. ¿Y qué más? Y bueno, y también ayudar a emprendedores a que lancen su negocio gastronómico. Joven emprendedor, vamos a por todas. ¡Gracias!